tercer bloque de la mano perfecta programa especial en la noche de hoy no solamente porque es el último del año sino porque va a ser un programa más largo porque estamos con una de las figuras del póker argentino latinoamericano y mundial el señor damián salas pero es así es así me pagan para esto igual no es lo que sentimos con brian y en esto coincidimos más allá más allá de que estés presente les recordamos a todos ustedes que también pueden utilizar las vías de comunicación durante el verano la producción va a estar craneando pensando lo que va a venir en el 2012 y nosotros vamos a venir todos los días a leer los mails que ustedes nos envíen mano perfecta arroba poker es por tv punto tv en el facebook pueden poner este que les sigue gustando pueden escribir el muro me dijeron una cosa es el muro en facebook estar buenísimo yo no tengo facebook yo tampoco le pregunto a esas las que todas esas cosas claro me convenció de que me pongo un twitter y me lo puse pero estoy igual tener twitter es no tener facebook pero es raro es raro pero es así el muro está bien que nos escriban en un muro lo han hecho con aerosol o texto perfecto escriben en el muro de facebook la mano perfecta y le pueden escribir durante todo el verano las chicas que quieran salir con brian sablachic arroba sapol a mí en lo posible profesional solamente arroba rodrigo luzardi con dos eses puede dar algo para que le escriban o no 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 a usted no no es ni twitter ni facebook ni nada nada en el chat de poker star cuando está jugando ahí está en el chat lo pueden buscar pampa 27 si le quieren mandar algún saludo se lo quieren insultar o lo que ustedes quieran una nueva mano les parece analizar es es a ver el mismo torneo si el mismo torneo todo el mismo torneo bien arranquen ustedes dos y continúen con esto seguimos las ciegas en esta mano son 50 100 100 100 200 son las ciegas en esta mano y está damián te cambiaron de mesa si bien perdí ahí está pampa 27 está under the gun de vuelta under the gun sí casualidad bueno a ver tiene 65 en suite de vuelta mini race pregunta cuál es el tema con salir tanto desde desde under the gun o es algo que justo serán además veo que seguí jugando tight no me creíste ahora te dije no 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 pero ahora me solté un poquito está bien pasó un nivel y cuando no tal cual me gustan digamos para salir dando de gan es lo que había lo que hablábamos hoy no o sea o premio no cartas que no sean dominadas en principio el dame me gusta mucho más salir con un 5 6 un 7 8 o muchas veces por ejemplo cuando estamos en etapas críticas de torneo que estamos con 10 biblay no 9 11 yo cuando hablamos con los chicos y analizamos un poco decimos es mucho más rentable salir olín de ande de under the gun con 56 está que salir con a 7 porque generalmente cuando vienen detrás está está dominada y esto siempre vamos a tener libre salvo que sean over par pero digamos haciendo una comparación de rango y llevándolo a la estadística al finito me vino la mano que jugaste en el mantra que mostramos la semana pasada que él hace un par de días con 9 jota me vino eso a la cabeza respecto a lo que estás hablando y había otra contrainteligencia detrás pero bien tenía que ver con que estábamos jugando con también estabas libre está en definitiva exactamente en ese caso es similar yo sé que generalmente ahí me trivetió fabricio quedamos cuatro él me estaba poniendo mucha presión a mí porque yo estaba segundo y él estaba primero y yo lo que estaba en ese momento había decidido dejarle un poco el protagonismo pero cuando yo jugaba una mano ir a fondo con él porque si no me parecía que iba a ser muy poco rentable resignar y resignar y él me iba a ir diezmando mucho entonces estoy en en button yo abro con 9 jota él me trivetea y es lo mismo muchas veces mucho mejor ese 9 jota que unas 9 unas 10 meter olín porque generalmente cuando hay un call del otro lado va a ir libre y eso fue lo que pasó digamos es un poco lo que dijimos en el último programa si yo hubiera dicho rápidamente me cansé y se las puse todas pero un poco es eso igual también un poquito hay un poco de eso pero bueno es mejor ponerlas todas siendo libre volvemos a la mano si 65 dio la explicación y ahora cómo sigue ahora contra quién va a jugar un fall otro fall otra vez contra el mismo rival hasta las 8 como dijo damián debía estar jugando bastante suelto el oponente y parte también sigue con muchas fichas en ese momento durante todo el torneo se mantuvo top 3 chincheta vos fijate la relación de stack que yo tengo unas 90 big lane y el resto el tercero tiene 45 está con 9.000 y él tiene 250 que te venía a buscar un poco yo creo que teníamos una secuencia donde nos enfrentábamos bastante pero él su estilo siempre tenía más posición sobre vos no si él estaba digamos triveteando muchísimo rango de manos como bueno ahora vamos a ver que está triveteando con las 8 a ver chincheta sí exactamente a 999 ya tuvimos una conversación me queda una duda también con respecto a esto de él trivetea acá pero los dos jugadores que quedan por actuar tienen cinco veces su trivet o sea no digo están cortos pero digamos que le abre un poco la puerta a que lo forbet en all-in y que él tenga que foldear en muchas manos sí o sea todos saben que él está triveteando light pero se está por ejemplo el jugador marley que está sienta él que se da cuenta que le está fuerte por vetiendo light puede empezar a que esta triveteando light puede empezar a forbetearlo muy light sería una muy buena jugada meter o línea y exacto lo que pasa es que chincheta también acá con las 8 va a foldear no pero con unas 10 a jota va a pagar claro está porque porque su manera también de defender tanto trivet es claro es llevando muchas manos a últimas consecuencias claro porque si no si trivetea mucho y cuando forbetea alarga fácil es decir todo lo van a explotar exactamente entonces ahí estoy de acuerdo con vos de brian que sería una muy buena jugada de cualquiera de las dos big lane de ir all-in pero también necesitan una mano generalmente es decir no se ve mucho que basan en esa instancia con que tenían 25 big lane que basan totalmente light con un forbet ante un trivet no es digamos no se ve mucho no igualmente si uno observa por ejemplo marley que tiene 4.200 el pozo es 1800 parece una jugada muy rentable claro sí claro estoy muy de acuerdo con vos es casi suma el 40 por ciento de su stack más o menos es único es amarla y tal vez chincheta con las 8 le pague claro no sé cuál es la reputación de porque ya hay más de 1800 hay 6.000 y tendría que pagar 3.000 más casi es verdad tiene y aparte por 6.000 con as va a pagar y tiene 46.000 puede llegar a foldear contra si es casi lo mismo en realidad pero por eso están casi tan linda está en el límite con lo conmite exacto es una buena situación igual para me parece una buena situación para ponerlas todas bueno sigamos con la lo cierto es que foldeó y foldearon los dos foldearon está bien pero hay que sí sí se analizó que entendí perfectamente que la verdad que era era bastante rentable bueno pagás esa diferencia y quedan mano a mano falta no ya está ya foldearon todo porque acá pagás fuera de posición el trivet y en la anterior forbete a este la idea es un poco digamos cuando uno juega mucha cantidad de manos contra la misma persona es estar variando continuamente se está con el objetivo siempre de sacarlo de la lectura de tu rango porque ya sabemos que chincheta me vio un 18 claro si usted me vio un 18 que forbeteé de acá y que después lo aguanté está que básicamente preflop es una situación bastante parecida muy similar exacto y entonces o sea ya sabe que yo estoy dispuesto a ir bastante más adelante y entonces veo acá que tengo 90 big plane él me hace un trivet bastante light porque yo pongo dos big planes él me dice tres big planes más prácticamente entonces yo creo que es una linda carta si bien tengo la gran contra de que estoy fuera de posición pero son tres big planes más con siete que tengo adentro un poco más porque con muchísimas implícitas entonces es una carta que yo estoy decidido a jugarla ojo acá ahora vamos a ver un poco todo el desarrollo uno cuando paga con cinco seis seis siete más se tiene que animar muchas veces a jugar esas manos no podemos tener la expectativa de pagar con eso para flopear doble par para flopear escalera porque eso va a pasar muy muy poquitas veces la idea también después de acuerdo con el perfil del adversario que estemos jugando y demás y cuando uno no tiene perfil del adversario fall es más fácil es más fácil y si igualmente acá la relación de destac como bien decía brian y las implícitas que tenemos da para un cola cualquiera si la cualquiera si la situación fuese al revés y chincheta estuviese en esa posición y vos estuvieses en la de él en la que vos tenés posición sobre él si como la mano digamos sería al revés vos lo trivetearías con las ocho mucha frecuencia no no me gustas ocho lo voltear lo foldeo o pago y si vos tuviese 65 en el botón y él sube con la relación de esta que tenemos muy probable que lo vas a trivetear y depende del espacio si un forbet muy duro la voy a dejar seguramente si no vas a pagar si tengo implícitas puedo llegar a pagar ok nunca o a veces si no generalmente de utg no pero se dan esas manos muchas veces el cato contra y button o séptima contra button de que hay mucha apertura hay mucho trivet light y para contrarrestar el trivet light se empieza a ver mucho forbet light entonces hay un sobolín vale la pena digamos arriesgar a veces más al 33 digamos cuando vamos lo mismo es mucho mejor para ir all in ahí un 56 sute de hasta 7 8 8 9 9 10 que a cuba jota claro porque vamos a ver qué trajo ese flop sabe un 6 pero veo la dama y veo un 3 bueno pero siempre pegando un elegido pero claro así cualquiera con este flop con este parque por ahora le está dando la mano a damian salas nos vamos al corte a la pausa con protagonista especial en la noche el último programa del año de la mano perfecta quédese ahí